bien pues hoy se nos pone el camino dorado porque pues porque estamos con el golden boy un muchacho de sólo 24 años y que ya hace muchísimo ruido y mucho más que va a dar que hablar este nuevo talento nueva cara mexicana que ya todo el mundo comienza a saber de él y que va a dar como digo pues mucha probablemente alegría al pueblo mexicano como te encuentras daniel bien hermano primero que nada muchísimas gracias por la invitación un gusto que alguien desde allá de españa esté interesado en mi carrera y muy bien hermano la verdad todo todo increíble es que daniel tu carrera está siendo meteórica yo no sé cómo tú lo interpretas pero es evidente que con 24 añitos que hayas llegado a tener un 12-0 y que todo bueno incluso pasaste por éxito por los fight league la pelea que siempre se pierde la de debut prácticamente es la única piedra en el camino que podemos tener pero de momento incluso enfrentándote a francisco prado un tipo duro muy duro madre mía vaya carrera tan fulgurante que acabas de comenzar y ya está dando mucho que hablar sí pues creo que es como fruto del trabajo que venido haciendo hermano de tengo más de 12 años en el deporte pues ya es bastante tiempo entrenando como dices afortunadamente me he rodeado de gente buena que ha sabido guiarme en mi carrera entonces pues creo que es principalmente por eso como dices todavía soy joven creo que tengo muchísimos años por delante dentro de la empresa dentro de ufc y por qué no no el título algún día sí bueno de eso yo te quería te quería hablar indiscutiblemente que sí que vamos a hablar de ello largo y tendido pero yo normalmente cuando hago las entrevistas siempre suelo hacer algo que habitual que hacemos los periodistas preguntamos cuando empezaste lo típico pero voy a ir un poquito más allá porque al final eso más o menos unos con siete otros con ocho otros con diez pero hay cuestiones en tu vida como por ejemplo que tú eres un hombre que cuando eras niño llegaste a sufrir bullying en el colegio si tú algún día pasas por la puerta de un colegio y ves que algunos niños bueno si quizás sin hacerlo sin maldad ya sabes que los niños en muchas muchas ocasiones pues no no lo hacen con voluntad de hacer daño pero que no no llegan a medir el daño que pueden llegar a causar a la persona cuál sería tu reacción con el grupo de muchachos que están haciéndole daño a alguien que podría verse reflejado en ti pues creo que no sería tanto como una reacción con los niños que lo están haciendo sino más un acercamiento con 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 el otro niño no creo que siempre es necesario tener a alguien que te diga que todo va a estar bien que sólo es una paz de una etapa en tu vida que las cosas van a mejorar que los sueños son literalmente ilimitados sabes creo que hace 12 años 13 años cuando yo estaba como en esa situación jamás habría pensado que iba a estar en donde estoy ahora y creo que es todo es parte del proceso no pero si siendo alguna creo que serían más palabras de aliento que una reacción hacia alguien más me imagino que igual le diría oye allí en aquella esquina hay un gimnasio de artes marciales vete para ya que te va a venir bien y no sólo con las artes marciales creo que es con con todos los deportes a final de cuentas creo que el deporte te mantiene dejado de adicciones de problemas del alcohol de fiestas creo que en general el deporte fue lo mejor que pudo haber pasado en mi vida desde muy pequeña siempre estaba como involucrado en el deporte pero creo que fue cuando encontré las artes marciales que fue un deporte que de verdad me atrapó que me gustó que que me hizo quedarme sabes y pues bueno tal me gustó que ya llevo 13 años haciéndolo fíjate yo me acuerdo un artículo que publiqué una vez el que hablaba de que bueno george sampier también llegó a recibir bullying y un buen día un tipo que estaba aparcando coches le paró para pedirle dinero y cuando se dio cuenta que ya era campeón del mundo cómo cambia la historia en tu caso en 12 13 años de trabajo constante y que bueno al fin y al cabo no es no sé si sería correcto decir darle la gracia al bullying pero que de una forma u otra a ti te te ayudó a cambiar me favoreció sino 100% como te digo yo creo que los problemas más que ser una carga negativa en la vida son la oportunidad para a lo largo de los 13 años que entrenado semanas aparecido yo creo peores problemas no que lo que en ese momento yo veía como un problema grande en mi vida como niño pero creo que todos estos problemas y la manera en la que he ido lidiando con cada uno de ellos es lo que me ha ido forjando tanto como hombre como deportista entonces creo que es como parte de entender que los problemas que puedas tener en la vida no son definitivos no es algo que te defina como persona sino al contrario es lo que haces para afrontar los lo que en verdad te define claro y daniel ahora fíjate cómo cambia la historia de aquel niño que en aquel momento se sentiría inseguro y ahora estás en la liga más importante del mundo de artes marciales mixtas todo el mundo tiene puesto el foco en ti cómo te sientes a ser ahora una de la del bueno de los muchos talentos porque todos hay que decir lo que hace no mucho también entrevistar raúl rosa y bueno y sigue erre que erre cada vez más campeones afortunadamente más buenos luchadores que que saca porque es algo innato en la genética del luchador mexicano pero bueno es una responsabilidad como usted siente ahora en esta situación en tu vida me siento bien porque creo que he representado bien a mi país no te dispecho la verdad es que creo que tengo muchísimo más que dar en un futuro pero me siento orgulloso sabes como bien mencionas en méxico somos muy pocos peleadores actualmente creo que habita en el roster somos 19 si no me si no me equivoco entonces después poder ser parte de de ese selecto grupo de peleadores mexicanos que que están llevando la bandera a ligas internacionales pues es algo que me llena de orgullo siempre busco dar lo mejor de mí en cada pelea en cada entrenamiento para poder representar de la mejor manera méxico y pues como dices no que mejor que hacerlo en la liga más grande del mundo ya que se hacen las cosas se hacen a lo grande evidentemente y hablando de grande corríeme si me equivoco tú mides un metro 90 y un 90 cerrado sí sí redondito es que aparentemente cuando tenemos en las imágenes no no parece tan grande y claro yo me pregunto estando en peso ligero que tampoco estamos hablando de welter ni medio ni lógicamente seme completo de para arriba en que te beneficia o te perjudica eso en la división de peso ligero pierdes algo que la gente no no pregunto usualmente porque todos piensan que es una ventaja pero no del todo como digo como como ya toda la gente se imaginará pues el alcance es una ventaja enorme para mí creo que se vio reflejado en la en la pelea con francisco pues manejar mantener la distancia simplemente con el jab con las patadas en general toda esa parte del alcance me favorece muchísimo la altura pero cuando vamos a la parte del grappling siempre es un poco más complicado ser el alto en la pelea porque tienes extremidades más grandes tienes más espacio que te puede entrar al derribe tu tronco bueno en mi caso mi tronco es más amplio es más largo de lo normal entonces que me puedan rodear con los brazos que me aprieten toda ese tipo de situaciones son cosas que pues yo tengo que trabajar mucho y es algo que también trabajo mucho con mi equipo de strength and conditioning porque si yo no entrenara como esa zona serían puntos muy débiles por te digo simplemente el largo de los brazos las piernas en general pues eso lo complica un poco en toda la parte de grappling y pues hoy en día que estamos viviendo como una etapa del mma en la que la lucha está siendo tan predominante pues es como un reto más que más que esté una ventaja depende también que en peleas no digo sí 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 que no quiere luchar o o en ese sentido pues por mí mejor no digo si quiere mantener la pelea en pie a distancia pues es una ventaja para mí pero el problema es como como dices ya que entramos como a la parte del grappling pues ahí sí es un poco más más complicado claro que si te enfrentas con alguien de un metro 70 y tanto lo normal es que quiere ir a fajarse contigo cerca de la reja para que no vuelvas a tener la distancia va a ir a por tus piernas evidentemente pero bueno tú también también sabes que dentro de la defensa antiderribo el anti take down también se pueden comer alguna que de otra rodilla por ejemplo parte de por qué trabajo mucho eso no golpes curvos de abajo arriba frontales a la cara rodillas y bueno pues aparte también no es como que no haga piso tengo dos años ya como cinta negra el próximo año me van a dar mi primer grado de cinta negra entonces pues sí tampoco es como que esté indefensa en esa parte pero prefiero que si la peleaba el piso sea porque yo quiero y no porque me lleven al piso entiendes claro claro que sí hablamos al principio justo al principio daniel que bueno tú empezaste en esto con bueno a nivel profesional ya lo que viene de antes no lo hemos hablado pero con 17 años ya debutaste en profesional y fueron una tras otra tras otra victoria llegando a alcanzar 12 si no si no estoy mal e incluso superando con éxito tu paso por looks fight live el danaguay contender series entonces claro en aquel momento supongo que te sentiría invencible en un error que es importante porque algo que sí que suele suele pasar pero llegó esa primera derrota y además una derrota bastante común que es la del debut en ufc cómo sentiste cómo te afectó esa primera derrota en tu carrera mira como te comentaba hace unos minutos creo que todos los problemas que se te presentan son oportunidades para para mejorar como dices no el haber estado ganando por más de 10 años porque igual desde el circuito mateo igual estuve que como 30 y tantas peleas sin perder pues si te hace como poco a poco te vas confiando vas cometiendo errores y a lo mejor no te das cuenta y para mí perder esa pelea pues de momento fue de bastante sabes que fue algo que me afectó muchísimo como en la parte anímica imagínate trabajar 12 años para cumplir tu sueño y cuando por fin lo cumples pierdes la la pelea que en ese momento era la pelea más importante de mi vida pero gracias a esa derrota fue que empecé a entrar con el profesor de boxeo jorge capetillo busqué un coach de lucha que es el profesor chase pami el profesor héctor vázquez o sea pasé de tener dos entrenadores a seis cinco entonces esa derrota me hizo entender que si yo quería tener éxito en la ufc y de verdad quería ser campeón pues no podía cerrarme a entrenar solo en méxico y siempre con los mismos entrenadores y limitándome a mí mismo al contrario decidí expandirme y empecé a trabajar como te digo muy de cerca y de hecho ahorita es como lo que más estoy trabajando en mi boxeo con el profesor capetillo con eric nix y con rui cooper héctor vázquez en general además de todo mi equipo que tengo en aquí en méxico entonces pues sí creo que esta derrota en su momento fue fue muy duro fue algo que que pensé no como todos en ese momento que no iba a superar pero pues mira creo que fue lo mejor que me puedo haber pasado viéndolo en retrospectiva claro yo ya llevo 21 años cubriendo este deporte en concreto ya soy perro viejo en mi campo y yo tengo una frase que dice existen dos tipos de luchadores los que han perdido y los que tienen que perder no sé si ya después de esto estás de acuerdo con esa frase mira eso es algo muy curioso a veces siento que en mma no se le ha dado tanta importancia creo que cabiz fue como el primero que hizo como que regresó a esa importancia en el invicto en no perder en creo que eso es más del boxeo y la verdad es algo que no estoy de acuerdo creo que parte del deporte es perder porque al perder creces te das cuenta de errores que estás cometiendo te das cuenta de oportunidades que tienes para mejorar no que no estar increíble no perder nunca pero sí creo que a veces es un poco necesario pasar por eso para crecer y para mejorar en mi caso creo que afortunada desafortunadamente me tocó muy joven perder pero pues eso mismo me ayudó porque me da la oportunidad de crecer siendo aún joven o sea no es como que ya perdía nada del título no al contrario perdí empezando a mi carrera entonces creo que eso me benefició hasta cierto punto y ahora ya con tres victorias al hilo pues lo puedo ver claro es que después de eso en ufc con el nivel tan altísimo que existe tú estás ganando todas las peleas y además que nadie olvide que tiene 24 añitos que todavía eres eres un niño al menos como es como yo yo te veo pero a ver te voy a hacer una pregunta porque la voy a intentar hilar con otra para ti cuál ha sido el campeón lo voy a decir ya campeón no luchador campeón mexicano mejor que ha dado la arte marcial en mixta eso que sea de tu nación pues yo creo que ahorita brandon moreno no sin duda alguna lo que logró fue enorme desafortunadamente no logró defender el título y si recordamos pues lo ganaba y lo perdía lo ganaba y lo perdía bueno si consideramos la unificación con david son figueredo como una defensa pues se podría decir que fue su primera defensa del título pero a pesar de eso creo que lo que hizo nos demostró como país que podíamos tener campeones del mundo no en en una época en la que eso pues parecía imposible entonces creo que como hablando estrictamente de méritos yo creo que brandon moreno es el que se viene a la mente si a ver dentro de la actualidad tenemos ya brandon moreno tenemos alex sagraso incluso también por poquito tiempo estado el pantera rodríguez pero pero yo me refiero para mí es para mí el que ha sido el más grande hasta el momento que no nació en méxico para mí fue caín velasque no sé si opinan lo mismo pero sí sí como dices y si empezamos como a meter también otros atletas que deciden representar la bandera de méxico como mencionas a pesar de no haber nacido aquí sí pues claro yo creo caín velasque es incluso aunque no se hizo campeón tony ferguson lo que logró dentro de la división que lo logró fue impresionante henry cejudo otro igual imagínate campeón de dos divisiones medallista olímpico o sea creo que sí hay como muchos atletas buenos que han decidido representar a méxico pero como mexicano creo que es algo que te llena como más de orgullo todavía que haya sido alguien pues mexicano sabes o sea que sí nació se creó en méxico y que a pesar de todas las dificultades que tenemos como país de ser deportistas aquí la verdad es que es complicado pues a pesar de todo eso saber que lo lograron y que se hicieron campeones creo que tiene más meritocracia que hacer de campeón siendo americano no algo que decimos mucho aquí es que y si es cierto no los americanos en el sentido tienen como más oportunidades porque salen de su casa manejan 15 20 minutos y ya están entrenando con los mejores entrenadores del mundo en los mejores gimnasios del mundo con los mejores compañeros y nosotros no pues digo tenemos que dejar a nuestro país tenemos que dejar a nuestra familia amigos entonces pues sí es como más complicado yo siento pero yo no creo bajo mi punto de vista daniel que ahora en méxico es verdad que ha habido antiguamente ciertas dificultades pero bueno en tijuana por ejemplo ahí tenemos a brandon moreno que tú has mencionado no la familia graso también yo creo que llenéis bastante que no es necesario al menos al 100% el tener que acabar emigrando a estados unidos no sé cómo tú lo ves pero bueno en cualquier caso mi pregunta era quién va a ser el próximo cómo se va a llamar el próximo caín velasque o henry cejudo o tony ferguson alexa graso si logra una victoria otra vez con valenciana su chenco creo que en su división nadie la para entonces yo creo que ella puede ser una de las de las campeonas y después de eso fíjate yo creo que ahorita el próximo campeón mexicano pero podría ser el loco torres creo que tiene buena madera igual yo la verdad yo ahorita también es eso no no me siento tan presionado por ya estar ahí peleando por el título porque tengo 24 años entonces siento que yo tengo mucho tiempo por delante el loco ya va 30 años entonces yo creo que en el orden que yo lo veo y a mi parecer él se va a ser campeón de peso ligero yo eventualmente voy a seguir ganando peleas voy a tener que subir a welter porque como dices mido 1 90 no voy a dar 70 kilos toda la vida y no es mi intención darlos entonces creo que ahorita los que nos podemos perfilar más para ser ser campeones en la actualidad seamos manuel y yo pues fíjate que yo pensaba que me ibas a decir que el próximo que hay en velasque iba a ser un tal daniel celjúber ser campeón yo estoy seguro que lo voy a hacer pero también tengo que ser real conmigo mismo sabes creo que en en como en las cuestiones de tiempo no no me siento tan presionado y creo que eso ha caracterizado también cómo llevo mi carrera sabes no no estoy ya corriendo por querer ir al título porque también digo hay muchos ejemplos de peleadores jóvenes que llegan diciendo que van a ser los campeones más jóvenes que ya están listos que ya quieren pelear por el título y lo que pasa es que llegan al top 10 top 5 se topan con pared y ya no logran progresar a más de ahí entiendes porque hay mucha diferencia entre el nivel de 24 años a alguien que tiene 32 y ya es campeón y tiene toda la vida haciéndolo y más en mi división entonces sí pues por eso trato de llevar las cosas con calma vivo yo sé que eventualmente va a llegar eso lo tengo más que seguro sólo pues llegará cuando tenga que llegar bueno pues entonces te voy a hacer una pregunta que son tres qué piensas que va a pasar contigo a corto a medio y a largo plazo en ufc a corto plazo pues tengo que ganar mi pelea en la esfera voy a estar peleando en la espera el 14 de septiembre a vale pero que esperas de perdona te tengo que interrumpir me confirmas me confirmas eso yo sé que a ti tan agua y te lo dijo justo cuando terminaste tu pelea pero está confirmado de hecho incluso se hablaba de que iba a ser el primer luchador confirmado pero de momento que hasta donde yo sé no tiene rival previsto no tengo rival todavía pero sí sí tengo entendido y es lo que mi manager ha platicado con la gente de la empresa sí que voy a pelear dentro de la esfera entonces eso pues es un hecho de hecho pues parte de las que sigo aquí en méxico no en junio voy a las vegas otra vez hacer todo mi campamento estar entrenando allá como un poco más específico para la pelea sí pero si es como un hecho no para mí ahorita como dices a corto plazo pues es ganar mi pelea en la esfera y ganar mi siguiente pelea no sé cuándo vaya a ser a principios del año que entra pero eso es como ahorita en mi objetivo a corto plazo ganar entre dos peleas te propongo te propongo una a medio en españa me gustaría tengo entendido yo pensaba que es para que la ufc vivir españa este año sí me parece que no sé no se iba a ser este año o hasta el próximo pero definitivamente es una pelea que a mí me encantaría ir a españa a pelear estaría encantado claro no las puertas de este país están abiertas para todos los mexicanos incluido como no es tú que eres el protagonista hoy pero sí que en principio estaba previsto porque así lo dijo dana white que iba a ser este año pero hay muchas fechas que cubrir por eventos numerados y no vemos el hueco así que se habla de que podría ser en el primer trimestre o semestre de del año que viene pero bueno igualmente ya es una una suerte que ufc aterrice aquí y que tú pues mira no sé si te ocurre algún luchador después de ganarle y ya y tú no lo has dicho te lo digo yo que aunque seguramente la pelea no se dé a paddy pimplet a ti no hasta lo estuve llamando a mucha gente y nadie me contesta y digo yo no soy alguien que se caracterice por hacer tránsito ni me interesa como faltarle el respeto a las demás pero pues también hay que entender que estamos en el negocio del entretenimiento entonces parte de eso pues es vender las peleas las puedes vender de muchas formas no necesariamente tienes que poner a insultar a los demás su familia eso es como algo que funcionó para una persona y ya no 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 funciona en el deporte pero pues digo si no y he llamado a mahachate a paddy pimplet a a este jay herbert a trey ogren que fue el que me gané pedir la revancha incluso hubo un error ahí que yo cometí había llamado michael johnson antes de enterarme que estaba lastimado y que pues no iba a pelear hasta el siguiente año entonces digo ninguno me ha contestado me gustaría por ejemplo no sé que mahachate aceptaba pelear en en septiembre y a principios del año que entra en españa pelear con michael johnson eso sería estaría muy bien y sin duda alguna estoy seguro que ya ganando la pelea de principios del año que entra ya considerando los medianos plazos pues ya estaría entrando en top 15 ya serían cinco victorias al hilo sería increíble ya te vean el top 15 ahí está ya los gallitos ahí bueno el nivel sube cada vez más es un brinco enorme si recordamos que imagínate grandos son tuvo nueve victorias al hilo y creo que se quedó en el 12 esto habla de la competitividad que hay en la división de peso ligero entonces pues ya ahí se pone como un poco más más este complicada la cosa en el sentido que pues ya tengo que a lo mejor no pelear tan seguido sino dedicarle más tiempo a mejorar en general todas mis habilidades dentro del mma para poder como dar el ancho en esas peleas esa sería como la idea y de ahí pues ya a mí en mi parecer y es lo que platicó con mi manera me gustaría subir de top 5 o sea de 5 en 5 entiendes entrar al top 15 ganarle a alguien subir al top 10 ganarle a alguien subir al top 5 ganarle a alguien y ya por pelar por el título no te va a decir que explícame daniel porque ha dicho que tú llamaste a paddy pimblet a mahachef eso que te refieres un desafío público o que directamente vía instagram o por alguna otra vía ha intentado conectar con ellos y no te han respondido como eso públicamente nombre de estado llamando a todo mundo comunica el teléfono nada no hay forma pues bueno y digo yo porque paddy pimblet yo creo que está un poquito sinceramente protegido por ufc porque creo que es un luchador que vende y claro como luchador que vende pues no me lo vas a poner con un teopuria con un tal daniel zelhuber ni mucho menos pero si él no es en las vegas en el 306 en septiembre que luchador podría ser o quien consideras la revancha u otro pues la revancha la pedí ya no no creo que sea porque ahorita vi que ya le acumularon una pelea contra lo hay un ruso me parece no sé dónde sea entonces la revancha ya no va a ser si habrá que estaba entre jay herbert que es otro inglés o el chino que te digo a este majashate entonces pues solamente estoy esperando a cualquiera de los dos digo la verdad no sé si van a responder o no creo que hace mal en no responder digo pelar en la esfera en el primer evento que se va a hacer en la esfera pues es es algo pues histórico no ya ser parte de algo que es la primera vez que lo hacen pues si es como mucho currículum por así decirlo entonces me impresionaba que no contesten digo porque ni siquiera es como que los esté insultando que esté buscando pelea por ese lado realmente les dije oye no les gustaría pelear en septiembre y no lo que pasa es que esto es cuestión de que te posiciones cuando estás en el top 5 tú no llamas a nadie te llaman a ti empiezan a desafiarte a ti y ahora mismo intentan consolidar ese puesto y no se la juegan ante un prospecto que está apuntando muy buenas maneras que además es un tipo grande como tú que mide un metro noventa que está demostrando que como yo digo en la expresión mía es un luchador de 360 grados no sé si tú te podría auto definir así es un luchador que lo mismo es capaz de noquear porque tiene poder de puño y que es capaz de someter porque yo te veo luchador muy completo no así y en realidad eso es lo que he trabajado no pero mi carrera pusiera como mucho de dedicarme al striking 100% pero no es mi intención general como quedarme ahí cuando me di cuenta para dónde empezaba el deporte que tenías si o si tienes que saber jujitsu si o si tienes que saber lucha pues yo me dediqué mucho a entrar en esa parte entonces ahora ya pasé como de estar entrenando todo el tiempo para defender un derribe para que no me sometan ahora ser yo el que no tengo problema en ir a las partes a ver como dice ti me considero un peleador completo en general si 360 grados si es que evidentemente además fíjate y que muy efectivo porque lleva 16 peleas como profesional y ha finalizado en 10 ocasiones a que que eres un tipo finalizador nato si no hace llegado el lockout de la ufc espero que ahora en septiembre se dé el primero dios pero bueno pues si en general siempre busco finalizar la pelea no creo que pues eso es parte también no entreno para irme a una decisión entero para no quedar y no estoy en local pues tampoco es algo que esté forzando pero evidentemente pues siempre entreno para ser espectacular para seguirme sacando esos bonos y para seguir creciendo no en general si no te iba a preguntar aunque es algo que deberíamos igual haber tratado antes no cuando hablamos del tema de méxico cómo fue para ti aquella llamada la que te dicen daniel que vas a pelear en méxico y ya que no tienes que coger un avión que coges un coche y te acerca a la arena y encima una vez que estás allí delante de tu familia delante de tus compatriotas le puedes acabar brindando una magnífica victoria ante un rival muy duro por cierto eh pues fue muy bonito eh yo me enteré que iba a pelear en febrero desde que terminó mi pelea de septiembre afortunadamente dentro de mi carrera del ufc he tenido como la suerte de que me avisan cuándo voy a pelear con mucho tiempo entonces pues prácticamente cuando pasó mi pelea en septiembre pues yo ya no dejé de entrenar mucho tiempo en noviembre ya estaba entrenando otra vez a finales de noviembre ya estaba otra vez en las vegas me tocó pasar allá navidad año nuevo entrenando en campamento y pues parte de lo bonito fue poder regresar a terminar mi campamento aquí en méxico y poder pelear en la ufc por primera vez en frente de mis papás de de mi novia que pues mis papás ya tenían cinco o seis años que no me veían pelear en vivo y pues mi novia nunca me había visto pelear en vivo entonces haber podido pelear aquí en méxico como dices en frente de 25 mil personas y haber podido dar una pelea como la que di con con francisco pues fue fue bonito la verdad fue una experiencia muy muy gratificante y que me gustaría repetir no sé yo tengo entendido que la ufc vio el éxito que fue el evento y tienen planeo venir más entonces yo siempre estoy disponible para pelear aquí claro fue una pelea dura acuérdate de cómo terminó la cara de francisco no es que incluso parecía que le podían llegar a parar la pelea pero imagínate que aunque pudieras ganar igualmente no la sangre no determina ni mucho menos quién es el que merece ganar pero va tu madre a verte va tu novia a verte cómo afrontar las féminas de la familia ese bueno el que te estén golpeando no pues mi mamá ya como toda mamá no siempre llorando y preocupada igual en shock sabes pues es que también pues es raro no sé no es como algo muy común digo imagínate pues en méxico somos 17 en la ufc que le haya tocado uno está como medio raro no sé supongo que es algo raro para ellas no ver como dices que te golpeen afortunadamente también nunca en general durante todas mis peleas nunca me han golpeado mucho nunca me han cortado en las 16 peleas que tengo lo cual es bueno no entonces creo que también nunca he estado involucrado en una pelea tan brutal como las que se llegan a ver luego no no sé cuando topuria peleó con emet como dejó a emet pues afortunadamente siempre me ha tocado estar del otro lado del lado bueno entonces el primer día podemos se mantenga así sí bueno que eso es lo que se pretende y se y se entrena para ello bien duro a diario pero bueno nada cuando te van a poner el cinturón qué año crees que va a ser en 2026 2025 porque no te voy a preguntar si crees que va a ser campeón porque todos los luchadores tienen claro que quieren ser campeones yo digo que para 2027 con 27 28 años me veo ya ya si no ya peleando por el cinturón considerando cómo están las cosas en mi división ya o sea a una pelea me veo muy cerca yo creo que sigo entrenando como como estoy entrenando y evolucionando como he venido evolucionando en este tiempo que pues ya me he dedicado 100% a entrenar estoy seguro de que 27 28 años estamos hablando de 2027 2028 pero ya siendo campeón del mundo que creo que es una muy buena edad porque también te haces campeón justo antes de entrar como a a esa etapa en donde usualmente se conoce como tu prime me da buen margen para moverme en diferentes divisiones y así lo quisiera y no creo que 27 28 años es una buena edad pero fíjate no bueno yo porque creo que estás construyendo las cosas con cabeza no es decir voy a seguir creciendo y mejorar aquí allí allí y bueno y sería lo correcto pero mira en este último evento que en la red el sábado pasado la pelea estelar con pantoya ercec ha peleado tres veces en ufc y la tercera o sea la cuarta perdón ha sido claro por el título que tampoco descartes que igual el año que viene o en el 26 pudiera estar peleando por el cinturón porque si tú ganas de forma aplastante sería también muy probable que te pudieran ir dando saltos más grandes en el rango no y no lo descarto como dice que pueden pasar pero también no es algo que esté buscando decir que he tratado como de manejar mi carrera con mucha mesura en ese aspecto porque no olvidemos que estoy en peso ligero sí ercec pues ganó tres peleas pero pues en una división que tiene 20 30 peleadores a lo mucho peso ligero tiene más de 100 ya somos un roster enorme en peso ligero entonces sí pues también como no estoy interesado en pelear tan seguido y tampoco estoy interesado en ya ahorita estar peleando con el top 15 es por eso que creo que ganando las peleas adecuadas dándome ese espacio para mejorar que creo que eso es algo que no mucha gente hace a veces entras a la ufc ya todo mundo está pensando ya quiero el título quiero y se les olvida que bueno así quiere ser campeón pero para llegar a eso pues tienes que mejorar y para mejorar tienes que entrenar sin una pelea porque ya que tienes una pelea pues te dedicas a entrenar específicamente para con quien vas a pelear a todos se vuelve en torno a tu oponente y no te das ese espacio para para crecer en el deporte claro evidentemente es como bien dices así pero bueno ahora tengo que hacerte una una pregunta que siempre se la estoy haciendo a los luchadores ya como sabes tenemos campeón en españa y me gustaría preguntarte qué te parece ilia topuria como luchador como guerrero creo que es un muy buen peleador muy completo eh tiene yo creo actualmente tiene el mejor boxeo de de la ufc algo que casi nadie tiene como en cuentas que también es muy bueno en el piso tiene que veintiocho años es cinta negra a segundo grado si no me parece si mal no recuerdo el luchador greco romano o sea creo que es un peleador muy completo no ha tenido como que demostrar toda esa parte del juego en piso que tiene salvo con bryce mitchell no que bueno lo hizo hasta ver fácil pero generalmente no ha demostrado todo el potencial que tiene porque no lo ha ocupado o sea en realidad hasta el momento en el que está en su carrera ha barrido con todos rápidamente y únicamente usando el boxeo lo cual pues es impresionante entonces creo que españa tiene un muy buen representante ahorita sí yo creo que va a ser campeón un buen rato o sea al menos en su división no ahorita nadie ganándole fácilmente ni siquiera volkanovsky no que fíjate con lo buenísimo que volkanovsky y acabó dormido en el segundo una pelea o sea iba haciendo muy buena pelada volkanovsky pero pues lo que pasa con un tipo como él es que pega tan duro que en el momento en el que te paras pues es un fin del juego y la verdad es que volkanovsky no le ganó no veo a nadie más dentro del top 5 ahorita ganándole no no lo veo como muy muy posible pues daniel a dime dime perdona que te interrumpí irónicamente al que yo más le daba como posibilidades de ganar y eso por el estilo era ya ir porque patea mucho parte a la cabeza sí siento que es un estilo complicado para el estilo que tiene ilia pero pues ahorita que viene de perder y todo eso pues no es una pelea que se vaya a hacer próximamente y fuera de él ortega brendan allen inclusive max holloway ev loev la verdad es que no veo a nadie pues habilidades para ganarle sí sí no no está claro yo y además estoy de acuerdo contigo que un estilo que podría ser un poco más complejo para él ya tu puria precisamente es un peatador de los que buscan la cabeza y ya ir en ese sentido es un fenómeno pateando pero claro tu puria la verdad que es sobradísimamente bueno en el campo en el que se ponga a combatir en cualquier caso daniel te iba a comentar antes según el contador que tengo aquí ya llevamos 38 minutos me ha pasado como si fueran 5 yo las peleas bueno en este caso para mí son como pequeñas peleas periodísticas que disputó aquí con los luchadores son para mí un disfrute así que nada como estamos concluyendo ya no te quiero robar mucho más tiempo de simplemente dejarte unos instantes para que no se te diría siquiera por los mexicanos a esos niños que sufren bullying a la gente que se está pensando si es bueno hacer artes marciales no que te playas en lo que quieras decirme pues sólo como dices me gustaría a lo mejor dar un mensaje a todos los jóvenes que estén viendo este deporte ya sea que les hagan bullying o no que tengan problemas en casa que tengan el problema que sea no no piensen que es el fin del mundo la verdad es que en su vida se van a enfrentar a en mil problemas y no es tanto el problema sino como lo afrontan el deporte es una herramienta increíble y digo obviamente yo voy a abogar por las artes marciales porque es lo que me ha dado pues las mayores alegrías en mi vida pero sea cual sea el deporte que quieran practicar sea lo que sea que quieran hacer en su vida háganlo con pasión háganlo con disciplina háganlo que estén cansados creo que hoy en día estamos atravesando como una época en la que la gente quiere todo fácilmente y la realidad es que todo lo que vale la pena no lo van a tener fácil entonces lo mejor que pueden hacer es entender lo que quieren en la vida y ir por ello con todo lo que tienen estén felices esté lloviendo esté el sol sea como sea tienen que hacer lo que les apasiona y tienen que hacerlo con todo con todo su corazón y con todo su empeño pues nada daniel que ha sido un verdadero placer entrevistar a que va a ser un futuro campeón de ufc que como le dije por ejemplo a charles olivera cuando lo entrevisté o a valentina chechenko que cuando tenga el cinturón que también me atienda antes del cinturón pero poder platicar contigo pero en unos años con un cinturón esto se va a repetir con el cinturón aquí sí a un lado claro que sí pues nada pues como siempre don daniel te mando unos puñetazos muy cordiales desde la hermana españa y ojalá ojalá a tener la oportunidad de venir aquí a a pelear y para poder conocerte en persona y darte un fuerte abrazo muchísimas gracias hermano gracias a todo el público español que que apoya mi carrera y en general gracias a todos los que se den el tiempo de ver la entrevista un fuerte abrazo cuídate gracias